Alguna vez voy cogiendo peces con la mano dentro de un jarrón Alguna vez noto que lo peces pero no te escondo en el cajón Algún momento siento que no siento y lo siento si no tengo explicación Ya habrá que ir En ocasión escucho los rincones de la araña que es poder unir De vez en cuando uno reviviendo imposible es lo que queda por decir Te hace la loca y prescinta mi boca con una tormenta de razón Y escucharás Empezas a escapar Hoy vas a pisar mis intenciones Bajo, claro, todo lo que haces trafico con el pavo Bravo, callo y pienso con un manejado de ti Bravo, callo y pienso con un manejado de ti Cada mañana treco a tu ventana por una carrera de cartón Pido tu banda que me da la banda y me invita a consolarme en el balcón La edad de hilo se acuerda en tu pelo y te frías y me salgo de vivo ¿Qué escribiste? Te hace la loca y prescinta mi boca con un manejado de ti Hoy vas a pisar mis intenciones Bajo, claro, todo lo que haces trafico con el pavo Bajo, claro, todo lo que haces trafico con un manejado de ti Bajo, claro, todo lo que haces trafico con el pavo Bajo, claro, todo lo que haces trafico con un manejado de ti Cada mañana treco tu ventana por una carrera de cartón Y descuza